Escapate hoy yo te rojo Tu cuerpo lo imploro Como un lobo te devoro Cuando estoy contigo el tiempo vale oro La nena siempre llama para resolver Me tiene dando vueltas como carrusel Ella es la que me tira no le explota el cel Estamos pecando pero se siente bien La nena siempre llama para resolver Me tiene dando vueltas como carrusel Ella es la que me tira no le explota el cel Estamos pecando pero se siente bien Tú estás con él pero sabes que eres mía Y me arrisco cuando la hacemos escondida Déjame sentir ese cuerpo de nuevo Tú ponle las reglas yo te sigo el juego A ver se va el trabajo y en su cama le ha trabado Ella me da la vela y llego por el atajo Voy a más después del puff con ella yo no me fau Y cuando el novio está yo la recobo más abajo Y baby ven yo te robo en el Benz Que vas conmigo todo el weekend Y baby ven sabes que él es fey Y si te gustan deportivos te recobes la calle La nena siempre llama para resolver Me tiene dando vueltas como carrusel Ella es la que me tira no le explota el cel Estamos pecando pero se siente bien La nena siempre llama para resolver Me tiene dando vueltas como carrusel Que ella es la que me tira no la explota el cel Estamos pecando pero se siente bien Estamos pecando pero se siente bien